Sean bienvenidos una vez más a su programa interactivo como todos los viernes en punto de las siete de la noche. Tenemos una cita, mi nombre es Monse Mández y se encuentra conmigo Mar Vázquez. ¿Cómo estás? Hola Monse, pues muy a gusto, muy a gusto, como tú lo dices, siete en punto de la noche y por supuesto que ustedes son bienvenidos a esta la agenda académica, deportiva y cultural más importante de nuestra universidad. Y antes de comenzar, como ya es toda una costumbre, les queremos recordar las vías de comunicación que ustedes tienen con nosotros a través del teléfono en el 826-1346, 826-1346. Nuestro correo electrónico también está bien sencillo, interactivo arroba uaslp.mx o si no, a través de las redes sociales que Monse les va a decir. Así es Omar, en Facebook y en Twitter nos pueden agregar, en Facebook nos añaden como amigos, como programa interactivo y en Twitter nos siguen también como programa interactivo, es bien fácil seguirnos, nos dejan sus comentarios y nosotros diario estamos al pendiente de a dónde quieren que sea la interacción. Y es por eso que arrancamos precisamente con uno de los correos electrónicos que nos escribieron de parte de la facultad del hábitat, donde nos invitaron a los talleres, a las conferencias y a todas las actividades que se estuvieron realizando para celebrar la vigésima octava semana del hábitat, esta facultad, que por lo regular siempre tiene muchos eventos como muy, o sea, son como muy eclécticos, o sea, tienen música, tienen pintura, hacen festivales de música, a veces de, a mí me tocó una vez uno de oratoria. Entonces es interesante ver cómo congregan todo lo que es la creatividad de la imaginación que les da la carrera, porque por naturaleza son personas muy creativas y esta no fue la excepción, ¿te parece si vamos a checar esta breve reseña y ahorita regresamos? Apenas empezamos a sumar, vamos. Se llevó a cabo la vigésima octava semana de la facultad del hábitat, bajo el lema Conciencia. Este evento académico incluyó alrededor de 70 eventos dirigidos a los estudiantes de las seis carreras, en las que se incluyeron actividades deportivas, sociales y artísticas. Este evento contó con la participación de reconocidos expositores que presentaron diversas conferencias, talleres, foros y cursos enfocados a más de 2.100 alumnos de las carreras de edificación y administración de obras, arquitectura, conservación y restauración de bienes culturales, diseño urbano y del paisaje, diseño industrial y diseño gráfico. En esta semana existió una propuesta conceptual, una conciencia que desde la perspectiva de los estudiantes se promueve en toda la facultad, impactando en los profesores, autoridades y claro, es un ejercicio muy valioso para la universidad, porque vienen los propios estudiantes que hacen propuestas desde la realidad y las necesidades que perciben y sienten. Hacen falta y que no se conforman solo con la reflexión, sino que invitan a una conciencia en el desempeño de las actividades. El apoyo que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí busca darles a las semanas es para mantener una perspectiva académica desarrollándose en un marco de mayor flexibilidad, en un ambiente más relajado y romper con la cotidianidad en la que están inmersos los estudiantes, profesores y administrativos, enriqueciendo los conocimientos y generando convivencia con los conferencistas que se han ido integrando a esta institución a lo largo de la historia. Se hizo extensa la invitación a todos los estudiantes para que asistieran a las conferencias, exposiciones, talleres y cursos, ya que se hizo un gran esfuerzo para organizar y poder tener todas estas actividades. Se exhortó a tomar conciencia de lo que significa la semana, de la visión que se quiere conseguir, de lo que se está haciendo y lo que representa ser miembros de la comunidad de la vida, como universitarios y ciudadanos comprometidos con las necesidades de la sociedad. Se hizo entrega de reconocimientos a personal docente, técnico y administrativo que se ha jubilado de noviembre de 2010 a octubre de 2011. Además se proyectó un video para recordar la labor del personal. Estamos de regreso con ustedes y ya pudimos checar, Monse, todas las actividades que tuvieron en el marco de la vigésima octava semana del hábitat. Por supuesto, los chavos que estudian, las diferentes carreras y licenciaturas que ahí se les ofrecen. Muchísimas gracias, chavos. Y también seguimos invitando a toda la gente que nos está viendo a que nos hagan conocer qué actividades, si tienen alguna exposición, si tienen talleres ahí en su escuela y les gustaría dárselos a conocer a la comunidad universitaria. Y no nada más a ellos, sino a todos los potosinos que nos siguen a través de esta señal. Pues bienvenidos los correos electrónicos, las llamadas y todo lo que ustedes quieran saber. Por supuesto, aquí en Interactivo. Pero nosotros apenas vamos comenzando y Monse nos tiene más información. Así es, Omar. Como ya sabes, la universidad todo el tiempo está creciendo y sus alumnos no son esos. En este caso, en esta ocasión, adivina qué vamos a ver aquí en Interactivo. Apuro, chavo, distinguido, presumidillo porque sus altas calificaciones han sido de las mejores, ¿no? Así es, Omar. Y no nada más las altas calificaciones. Crecen tanto en concursos a los que participan, como déjame decirte que ganamos el año pasado, del 2010 al 2011, el segundo lugar nacional e iberoamericano en el concurso Leamos la Ciencia para Todos. ¿A que eso no lo sabías, verdad? Eso no me lo sabía, pero afortunadamente tenemos esta pequeña cápsula que a continuación les presentamos. Vamos a verla. Con calidad, cobertura, equidad y pertinencia, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí responde a los requerimientos de la sociedad potosina de formar más y mejores profesionistas de calidad, crear investigación de vanguardia, vincularse con todos los sectores y difundir de la cultura. Las acciones que ha realizado nuestra universidad permiten mostrar en los hechos que nuestra comunidad mantiene su más alto compromiso social al tiempo que busca niveles de excelencia académica cada vez más exigentes. La universidad responde así a un contexto global de cambio social, económico, político y ambiental que requiere aportes sustantivos en materia de formación de recursos humanos, profesionales y posgraduados, así como de actualización, generación y difusión del conocimiento. Responde también a las necesidades de nuestro entorno nacional, regional y local, marcado por problemáticas de alta complejidad que requieren y que demandan enfoques donde confluya la inteligencia, la creatividad y la sensibilidad social. En los hechos, nuestra institución educativa ha incrementado en los últimos siete años las carreras que ofrecía de 46 a 77, lo que representa un incremento del 67%, todas ellas con calidad garantizada. Con 11 doctorados, 22 maestrías y 9 especialidades, nuestra universidad se ubica entre las tres instituciones de educación superior del Estado con más posgrados inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Se logró que el 100% de sus programas educativos de licenciatura, que son evaluables, se encuentren en el nivel 1 por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior y en la del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. Se obtuvo la acreditación del Programa de Contador Público de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca, la reacreditación de Ingeniero Agroecólogo, Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, Ingeniero Agrónomo Zootecnista de la Facultad de Agronomía, así como la acreditación de Ingeniero Electrónico de la Facultad de Ciencias. Nuestra máxima casa de estudios, con un reconocimiento nacional de calidad CEP en la modalidad de excelencia académica, reconoce los logros y méritos que desempeñan todos sus universitarios. Se otorgó el título de Doctor Honoris Causa al Maestro Federico Silva. Por su invaluable aportación a las bellas artes, asimismo se le otorgó el Doctorado Honoris Causa al Doctor en Química Mario Molila, ganador del Premio Nobel de Química en 1995. Se entregó la medalla Fernando Alba 2010 al Doctor Jaime Ruiz García, investigador del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctor José Refugio Martínez Mendoza, investigador del mismo instituto, obtuvo el Premio Nacional a la Divulgación de la Ciencia. El Doctor Alfonso Lastras Martínez, director del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, fue galardonado con el Premio al Desarrollo de la Física en México por la Sociedad Mexicana de Física. Dentro de la convocatoria, Premio Nacional a la Investigación Sociohumanística, Científica y Tecnológica 2010, se reconoce al Doctor Jaime Ruiz García como investigador consolidado y el Doctor Amaury de Jesús Pozos Guillén como investigador joven en la modalidad científica. En la modalidad tecnológica, el Doctor Fernando Díaz Barriga Martínez como investigador consolidado. En la modalidad sociohumanística, el Doctor Miguel Aguilar Robledo de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades. El Doctor Miguel Ángel Ruiz Cabrera y el Doctor Raúl González García de la Facultad de Ciencias Químicas recibieron el Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos 2010, otorgado por Conacyt y Coca-Cola. Todo ello, además de 261 profesores miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 140 inscritos en el nivel 1, 38 en el nivel 2, 20 en el nivel 3, 5 son profesores postdoctorales, 230 de tiempo completo, 19 de tiempo parcial y 7 técnicos académicos, 349 profesores de perfil deseable PROMEP. En lo que se refiere a egresados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el 71.22% de los sustentantes del examen general de egreso a la licenciatura recibieron reconocimiento de capacidad suficiente y o reconocimiento de capacidad sobresaliente. Se promovió a 212 alumnos en el Programa de Movilidad Estudiantil para el Ciclo Escolar 2010-2011, quienes realizaron estancias académicas en Universidades de México, España, Francia, Estados Unidos, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Costa Rica y Canadá. Como fortalecimiento a una de las funciones sustantivas por difundir el arte y la cultura, fue inaugurado el Centro Cultural Universitario Bicentenario, un innovador espacio arquitectónico que responde al compromiso de la universidad pública con la sociedad que la nutre y le da vida en una superficie de 11.000 metros cuadrados. Lo integran un teatro con tecnología de punta y capacidad para 1.400 personas en dos niveles. Incluye además 13 salas de trabajo en tres niveles, sótano, planta baja y primer piso, con capacidad individual de 60 a 80 personas, una explanada para eventos masivos, con una superficie techada de 1.600 metros cuadrados, un centro de información y estacionamiento abierto en una superficie de 10.000 metros cuadrados para 500 vehículos. Nuestra universidad participó en la quinta reunión del proyecto AGELO en París, Francia, con sede en las oficinas centrales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. De manera destacada estuvo presente en las reuniones del Consejo de Rectores y Directores de la Región Noreste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que tuvo como sedes las Universidades Autónomas de Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí. También en el Encuentro de Carácter Internacional de la Asociación Americana de Universidades, que se efectuó en Houston, Texas. Estuvo presente en el Segundo Encuentro Internacional de Rectores de la Red Universitaria Universia, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, al que acudieron más de mil rectores de 34 países y 5 continentes. Durante este año que pasó, tres entidades universitarias celebraron sus aniversarios de fundación. 50 años de los Institutos de Geología y Metalurgia, del Centro de Salud Universitario y la Facultad de Economía. Cumplió 30 años la Escuela de Ciencias de la Información y 25 años la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Por todo lo anterior, somos una universidad en acción y las actividades desarrolladas por más de 30 mil personas que estudiamos y trabajamos en esta universidad son motivadas por una clara visión del futuro al que avanzamos. Consolidar los índices de calidad educativa que caracterizan a nuestra institución, que la hace merecedora de un legítimo liderazgo nacional y lograr su reconocimiento a nivel internacional. Su clima de trabajo estable y armónico le permite desarrollar nuevas ideas y propuestas y enriquecer nuestro trabajo con la diversidad de una organización tan amplia e incluyente como esta Casa de Estudios. Frente a todos los indicadores y el espíritu que anima la gestión, la academia y la ciencia, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se posiciona como una de las instituciones de educación superior más importantes de México. La responsabilidad de contribuir al desarrollo de nuestro entorno nos obliga a mantener el camino hacia la excelencia y responder a la confianza que otorgan los estudiantes, los padres de familia y la sociedad para consolidar una institución formadora de profesionistas de calidad y seres humanos con sólidos valores. El reconocer el día de hoy a los estudiantes que alcanzaron el nivel de excelencia en el ciclo escolar 2010-2011 pretende estimularlos y hacerlos conscientes que los logros alcanzados nos van a permitir proyectar a la universidad a niveles cada vez más altos en calidad y pertinencia académica. El reconocimiento de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Omar. Qué orgullo pertenecer a la escuela y qué orgullo para ellos también ser de los mejores alumnos. Oye, y una felicitación por parte de toda la producción y de todo el equipo que conformamos interactivo porque no es fácil, o sea, a lo mejor puedes entrar con un buen promedio e intentar mantenerlo, pero hay diferentes situaciones que a veces no te lo permiten, o sea, no nada más dependes del estudio directamente sino que está tu familia, están tus amigos, hay las diferentes condiciones en las que te mueves tú como persona entonces yo creo que eso es digno de reconocerse y qué bueno que la universidad se lo reconoce. Dentro de estas situaciones que pueden desestabilizar a los chavos de la universidad que están estudiando que están incluso a veces trabajando a la vez, hay una enfermedad que en la actualidad yo creo que le ataca a grandes y chicos pero que sin embargo la universidad sí está poniendo especial atención en específico el programa institucional de promoción a la salud y por eso nos fuimos a platicar con la licenciada Judith Ortega acerca del tema del estrés porque muchas de las veces, y no me vas a dejar... Pero no nada más los alumnos ni los maestros, sino la gente también en casa, hay días que se la pasa pensando y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro, y se estresa, o sea, quieran o no se estresan. Y vivimos en total estrés, entonces por parte del PIPS nos tienen esta invitación a los cursos y talleres que ellos están realizando a lo largo de las diferentes escuelas y facultades yo te invito a que chequemos esta entrevista y que después nos demos una vuelta a uno de estos talleres para el manejo del estrés. Vámonos a checarlo, bueno. La promoción de la salud es un aspecto muy importante que se debe de estar manejando en todos los ámbitos, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque solamente sí vamos a estar creando estilos de vida saludables entre la población. Sabemos que la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas son por no tener estilos de vida saludables. Entonces la promoción de la salud es un área donde nosotros podemos promocionar todos estos estilos de vida saludables. Serían todo el tipo de actividades donde promovamos estos estilos, no nada más medicamentos, sino ir desde el fondo. Vamos a prevenir para evitar una enfermedad, para evitar tomar medicamentos, sino vamos a estar educando a nosotros mismos acciones para evitar una enfermedad o una lesión sin llegar a la rehabilitación. Más que nada vamos a prevenir el tener ya un problema. Es por eso que es muy importante tener todos estos tipos de actividades. Por ejemplo, el de movimiento corporal, ¿en qué nos va a ayudar? Pues a liberar todos los test que nosotros manejamos, a evitar lesiones a futuro, a tener problemas donde se puedan complicar, más que nada para eso. Principalmente con estos tipos de ejercicio de movimiento corporal nos vamos a ayudar a liberar toda la tensión muscular que tenemos, que muchas veces es carga emocional, carga de trabajo, que se va acumulando en nuestro cuerpo, por lo cual va haciendo que se haga una tensión en todo nuestro cuerpo, desde cabeza, cuello, hombros, y que no sabemos cómo quitar toda esa tensión o liberarnos de ese estrés que tenemos. Entonces, todos estos movimientos, todas esas actividades nos ayudan a relajarnos, a oxigenar nuestro cuerpo y a liberar todas las tensiones que de una u otra manera nos están afectando nuestro organismo. Sí, los principales síntomas que nos provoca el estrés de manera así muy rápida, muy general, pues vienen siendo los dolores de cabeza, las tensiones musculares que se acumulan principalmente en hombros y en la espalda, la gastritis que ya está muy de moda, las úlceras que ya por problemas alimenticios o por problemas del estrés ya se están convirtiendo en úlceras, lo cual nos provoca también lo que son las colitis nerviosa. Entonces, muchas veces estos problemas de dolores de cabeza nos van a llevar a tener un problema cardiovascular que a la larga, que así no se trata, que nos va a provocar, pues a lo mejor un infarto al corazón. Es muy importante que desde edades tempranas sepas manejar ese estrés porque si llega a una edad adulta donde traes tanto estrés desde la niñez, desde la juventud y llegas en una etapa donde ya no sabes qué hacer con tanto, que pues es cuando vienen todos los problemas más severos. Es muy importante que desde ahorita se promuevan sobre estilos de vida saludables donde te enseñan a liberarte de esa tensión, a qué hacer en un momento de estrés ante una situación. ¿Para qué? Para evitar que se te haga un daño mayor al organismo. Bueno, yo os invito a todos a que se acerquen al programa de promoción de la salud o las actividades que organiza la división. ¿Por qué? Porque nos preocupamos como ustedes, como jóvenes. Muchas veces en esta etapa de juventud dejamos de un lado las cuestiones de salud, pero es muy importante que desde ahorita nos eduquemos en cuidarnos para evitar lesiones a futuro. Tenemos los talleres de relajación, tenemos los consultorios donde damos atención sobre nutrición, sobre sexualidad, sobre prevención de adicciones, sobre algún problema que te esté afectando a ti como joven, que les damos la solución en el momento y los ayudamos a evitar a que tengan un problema más severo. Es muy importante que ustedes como jóvenes nos preocupemos por ese aspecto de salud para ser una población adulta saludable y no tener problemas mayores en una edad muy temprana. La universidad se preocupa por ti. Los invitamos a que nos visiten en los diferentes módulos de atención que tenemos en el Centro de Salud Universitario, en la Facultad de Derecho, la Facultad de Psicología, la Facultad de Contaduría y Administración, en la Facultad de Enfermería también tenemos módulo y en la Torre Administrativa tenemos un módulo para todos los trabajadores también. Que nos visiten, todas las actividades son gratuitas, se realizan los papanicolaos para los estudiantes, realización de pruebas de VIH rápidas también, les expedimos guías de ejercicios básicos para que puedan hacer tanto en sus lugares de trabajo o los cursos de acondicionamiento y pues las consultas generales de enfermería. Y ya escuchamos la entrevista con Judith Ortega, quien nos habló acerca de unos talleres para el manejo y el control del estrés, pero aquí en Interactivo apenas vamos empezando y seguimos con más información y yo desde este momento me voy del otro lado del estudio con Omar para que nos cuente qué más tiene el día de hoy. Omar, ¿cómo estás? Así es Monse, pues estamos de este lado del estudio y a mí me da mucho gusto recibir a la química Juana María Alvarado, ella es coordinadora de la licenciatura en química, por supuesto de aquí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y nos vienes a platicar Juanita en específico de las actividades y del cierre de los festejos del Año Internacional de la Química donde por supuesto la universidad tuvo una participación muy importante. ¿Cómo estás? Antes que nada, muy buenas noches. Muy buenas noches, estoy muy bien y muchas gracias por la invitación. Ahora sí, platícanos, ¿cómo fue este cierre con broche de oro de todas las actividades del Año Internacional de la Química? Bueno, así es, esperamos de verdad hacer un digno broche de oro de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí y qué más que hacerlo con la gente. Entonces, este cierre está, digamos que tiene dos objetivos. Primero es incrementar la apreciación pública de la química como herramienta fundamental para resolver los problemas de la humanidad y segundo, promover el entusiasmo o el estudio de esta disciplina entre los jóvenes. ¿Por qué te digo? Bueno, pues porque yo creo que los programas académicos y en especial la licenciatura en química hay un factor que nunca debemos olvidar, que es el de la vinculación con la industria y con la sociedad. Y aquí estamos de verdad enfocados a cubrir ese rubro que es el contacto con la sociedad. Bueno, y también me gustaría que nos platicaras acerca del por qué la designación del 2011 como Año Internacional de la Química. Yo creo que ese dato ustedes lo manejan a la perfección. Bueno, déjame decirte a todo nuestro público que nos está viendo que en el 2008 la ONU decretó el 2011 como Año Internacional de la Química en honor a Madame Curie. Madame Curie recibió el Nobel de Química en el año de 1911. Entonces ahora se están cumpliendo 100 años de que ella obtuvo el Nobel de Química. Déjame decirte que Madame Curie no solamente recibió un Nobel que fue el de Química, sino también recibió en el año de 1903 un Nobel de Física. Hasta ahorita actualmente es la única y fue la primera persona que recibió un doble Nobel. Se están cumpliendo 100 años en función de que ella descubrió los elementos radio y polonio. El nombre de polonio se lo puso a este elemento en honor a su patria donde ella nació y por el estudio, el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y composición de este elemento. Ella estaba estudiando un mineral que se llama pechblenda, que es un mineral de uranio y ella en sus investigaciones veía que había otra radiación que ella no conocía. Entonces decidió continuar con esos estudios y fue como descubrió el radio. Entonces es en honor a esta mujer extraordinaria de que el año 2011 fue designado como año internacional de la química y de ahí que a nivel internacional y mundial en todos los países en el transcurso de este año se han llevado a cabo diferentes eventos. Nuestra facultad ha tenido la oportunidad de participar en tres hechos relevantes, podría decirte, que fue primero el participar en la entrega del doctorado honoris causa al doctor Mario Molina Enríquez, evento que de verdad fue trascendente para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y bajo esta gestión del licenciado Mario García Valdés. Después como carrera de licenciado en química participamos en la elaboración de una tabla periódica monumental. Te estoy hablando de todos los elementos químicos, hacerlos en un cubo de un metro cúbico por lado, con una información específica en seis caras del cubo y en la parte que va sobre el piso ahí no lleva nada. Se piensa exponer esta tabla periódica monumental que fue en una idea, en un principio nada más hacer eso, pero debido a la riqueza que se consiguió en la información de cada elemento, se va a elaborar un libro con toda la información de cada elemento químico y sobre todo los participantes. Pues ahí nuevamente va a aparecer nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí en ese libro participando en la tabla periódica monumental y ahora tenemos este evento para el público en general. Juanita, en el ámbito de lo local tengo entendido que tú nos vienes a invitar también en específico a la Feria de la Química que está próxima a realizarse el 29 de noviembre. Así es, venimos a invitar al público en general y especialmente, bueno no podría decir especialmente, es para todo público, a esta Feria de la Química que se va a llevar a cabo el 29 de noviembre en el patio del edificio central de nuestra máxima casa de estudios que de verdad tiene un patio hermoso. Hermoso y que toda la gente que ha podido acompañarnos se ha admirado y sobre todo por la calidad de los eventos, pero a mí me gustaría conocer qué objetivos se persigue en esta Feria. Bueno, aquí como yo te mencionaba, bueno los objetivos es que la sociedad conozca qué es lo que estamos haciendo en la Facultad de Ciencias Químicas. Tenemos tres eventos preparados especialmente para toda la gente, no hemos descuidado ninguno de ellos y estamos hablando de un concurso de carteles para los alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias Químicas. Después tenemos un concurso de fotografía que se llama Química en la Vida Cotidiana, esto va enfocado a los alumnos de secundaria, a los alumnos de preparatoria y al público en general. ¿De qué se trata? Bueno, pues de fotografiar algo químico y déjame decirte que la gente puede decir, bueno, ¿y qué es química? Bueno, pues química es la vida misma, ¿sí? ¿Has oído ese lema? Bueno, cuando nos vemos hay química con la persona, ¿verdad? No sé, el beso entre una persona, bueno, pues ahí hay química porque de verdad la vida es química. Entonces aquí lo interesante es, pueden tomar la foto de lo que ustedes gusten, un paisaje, el cielo, unas personas y tendrán que escribir un texto, un pequeño resumen de qué proceso químico se está llevando a cabo en esa foto. Déjame decirte que no tienen que ser profesionales, es una fotografía que la toman tal cual, no tiene que hacerse ningún arreglo de Photoshop, hacer un breve resumen de qué evento químico está pasando en ese momento y enviárnosla a la facultad. Entonces aquí te digo, es todo público, público en general, alumnos de secundaria y alumnos de preparatoria. Y luego tenemos un tercer evento que no por más deja de ser interesante, que es va a ver la presentación de experimentos químicos. ¿Qué objetivo tienen esto? Bueno, para que también los niños, los adultos, las amas de casa, vean lo que es la química. Tenemos seis áreas, que sería el área de físico-química, la química orgánica, la química inorgánica, la química analítica, la química minero-metalúrgica y de materiales y la química biotecnológica. Van a ser experimentos sencillos, rápidos, fácilmente explicables para los alumnos y de verdad para que la gente conozca lo que es la maravilla de la química. A mí me gustaría profundizar un poquito en dos palabras claves que acabas de decir, y es precisamente ese acercamiento de la ciencia y de la química en específico, con dos de los sectores que a lo mejor creemos que son los más alejados por el nivel de conocimiento que a veces pensamos que requiere, y son los niños y las amas de casa. Cuando son, yo creo que de los dos públicos, que más trabajan con química y que más se divierten y que más saben crear. Digo, o sea, si nuestras madres y la gente que nos acompaña en casa sabe cocinar, sabrá que está creando química. Y los niños que les encanta mezclar de todo, sabrán y qué mejor acercamiento que el que los niños sepan y les empiecen a interesar las ciencias y en este caso la química, para que el día de mañana tengamos más químicos en México. Así es. Omar, déjame decirte que acabas de decir ciertamente eso. Las amas de casa son químicas. Cuando están preparando los alimentos a la hora que combinan ahí los ingredientes y que le dan ese sabor especial, es química. Más luego, la satisfacción de ella al hacer la comida, pues están segregando ciertas sustancias químicas que están estimulando o su cuerpo o su cerebro. Entonces, el hacer la comida deja de ser una carga tediosa o rutinaria de todos los días para ser un placer el preparar cosas químicas, ¿verdad? Y déjame decirte el factor de los niños. Nosotros tuvimos la oportunidad de presentar algunos experimentos en la pasada Feria de la Ciencia y Tecnología. Y déjame decirte que ves las caritas de las criaturas pequeñitas que apenas alcanzaban a poner sus codos en la mesa y alzarse de puntillas. Y por ejemplo, se maravillaron con un experimento de hacer una pelotita ellos mismos. Te estoy hablando del área de materiales. Un polímero donde alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas, bueno, mezclan una serie de substancias que no son tóxicas, que se le permite trabajar al niño y el niño todavía dudaba, ¿sí me va a hacer una pelotita? ¿Sí? ¿Y va a botar? Ellos mismos la moldearon y después la botaban y de verdad fue increíble. También déjame decirte, les voy a hablar de un experimento de el hidrógeno explosivo. Bueno, pues ahí también otro alumno de la carrera, Ernesto Zapata, va a preparar hidrógeno a partir de mezclar diferentes substancias, infla un globo pequeño y después lo enciende. Entonces, boom, explota. Y de verdad, déjame decirte que hay videos donde los niños gritaban emocionados porque de verdad que la vida es química y es maravillosa. Oye, Juanita, pues nos lo platicas tan a gusto que en realidad hasta dan ganas de estar ahí. El próximo veintinueve. Veintinueve de noviembre, déjame decirte que la exposición de carteles y fotografías se abre desde las diez de la mañana hasta las veinte horas. El concurso de carteles va a ser a las cuatro de la tarde, de fotografías a las cinco de la tarde y la presentación de experimentos sería a las seis de la tarde para cerrar luego con la premiación. Esperamos que nos acompañe, como siempre, el licenciado Mario García Valdés. Y bueno, déjame decirte que también Difusión Cultural nos acaba de apoyar con un evento cultural con lo cual tendremos cierre, como tú lo acabas de mencionar, un cierre estupendo. Oye, yo quiero, si quiero más información, si me quiero poner en contacto con ustedes, ¿a dónde les hablo? ¿A dónde les escribo? ¿Con quién me dirijo? Así es. Bueno, mira, estamos, pueden dirigirse directamente a la Facultad de Ciencias Químicas a la carrera de licenciado en Química y ahí hay un correo, es c-o-o-r-d-l-i-c-u-arroba-u-a-s-l-p-p-m-x. Pero si la gente lo prefiere más fácil, bueno, pues que se metan en Facebook. En Facebook buscan Espacio Químico. Somos el programa de radio de la Facultad de Ciencias Químicas. Entonces, ahí vamos a poner toda la información y también en el correo espacioquímico arroba-u-a-s-l-p-m-x. Andale, no, pues yo ya la verdad quedé fascinado. Estoy, tengo muchísimas ganas de darme una vuelta por allá. Por supuesto, vamos a andar de metiches ahí con cámaras y micrófonos, viendo qué tal, cómo están, cómo está la emoción, cómo están los ánimos, la participación y la cooperación de toda la gente porque, sin embargo, esto es una colaboración de mucha gente donde me imagino que son un equipo de trabajo muy unido, muy trabajador y que sobre todo van a llevar a cabo esta invitación de este evento que ustedes acaban. Así es, y déjame decirte que la Facultad de Ciencias Químicas siempre se ha caracterizado por eso. Gente muy trabajadora, muy unida en todos los ámbitos y no por eso estamos pues en un lugar privilegiado. Juanita, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Yo vine igualado y hasta te digo, Juanita, pero es que en realidad me sentí en confianza en esta entrevista. Bueno, déjame decirte, Omar, que yo te hable de tú porque las personas mayores sabemos dirigirnos a los jóvenes por tú. Juanita, muchísimas gracias por habernos acompañado y, por supuesto, ustedes esténse bien al pendiente de todas las actividades que tenemos aquí en Interactivo. Monse, regresamos de aquel lado contigo. Y ya pudimos ver la entrevista que Omar le realizó a Juana María Alvarado de la Facultad de Ciencias Químicas y yo le digo, Omar, Omar, ya regrésate conmigo para seguir platicando de este tema tan interesante del Año Internacional de la Química y de todas las actividades que se realizarán en la Facultad de Ciencias Químicas. Mira, ya no lo pudo platicar a grandes rasgos. Bueno, no, yo creo que sí profundicé en la entrevista Juanita que nos estuvo explicando acerca del cierre de las celebraciones de este año, considerado como el Año Internacional de la Química, incluso por la Unesco, porque cabe mencionar, y ya no lo decía ella en la entrevista, que es por la celebración de los 100 años de la entrega del premio Nobel a María Curie, por el descubrimiento de ambos elementos que ella tuvo la oportunidad de poder descubrir y de dárselos a conocer a la humanidad y, sobre todo, también de este doble premio Nobel que se le entregó a una mujer tan destacada en el ámbito de la química como lo fue Madame Curie y, sobre todo, que México, y en este caso la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, está llevando a cabo un papel trascendental en la participación de estas celebraciones, porque por parte de la Universidad se está haciendo este gran trabajo y este gran empeño, pero no nada más aquí, sino a nivel nacional e incluso internacional, porque esta celebración cabe mencionar, pues que es de carácter mundial y eso es muy importante y, por supuesto, que nuestra Universidad siempre está vigente en esta clase de actividades. Pero tenemos más información de Interactivo. Así es, Omar, seguimos con más aquí en Interactivo y yo quiero hacerte una pregunta. Ándale, bueno, está bien. ¿Sabes qué es la paleografía? ¿Sabes qué es la paleografía? Paleografía, híjole, me suena, pero mejor no lo quiero equivocar. La verdad, debo confesar que yo no sé por eso Interactivo dijo, vamos a preguntarle a José Félix Olmo qué es la paleografía y él nos explica detalladamente qué es todo esto. ¿Qué te parece si vamos a checar la entrevista para que él nos aclare todo esto? Vamos a verla y ahorita estamos de regreso con ustedes. Gracias por ver el video. La paleografía es una disciplina auxiliar de la historia y auxiliar también de la archivística y que consiste en el estudio de los documentos antiguos. De la paleografía podemos hablar de tres niveles. El nivel de paleografía de lectura, que solo consiste en leer los documentos y transcribirlos correctamente, de escritura antigua a grafía actual, paleografía de análisis, es decir, de ubicarla en el tiempo y en el espacio y en su contexto cultural. Y el tercer nivel de estudio de la paleografía es como ciencia, ciencia de la escritura, historia de la escritura. La paleografía es una ciencia auxiliar de otras ciencias, básicamente de la historia y de la archivística. Entonces, en ese sentido, la paleografía es una herramienta indispensable para los que se dedican a estas disciplinas. La historia, por ejemplo, es la herramienta que permite acceder a la información que tienen los documentos antiguos, que están contenidos en los archivos y que a través del conocimiento de esta información permite hacer el análisis del pasado, el estudio del pasado y la organización de los archivos históricos. Bueno, para ser paleógrafo, básicamente, pues hay que tener conocimientos de historia, conocimientos de las instituciones que dieron origen a los documentos que tienen estas escrituras, tienen que tener conocimientos archivísticos y, desde luego, tienen que tener mucho amor a estas disciplinas porque entraña cierta dificultad. Hay que conocer el lenguaje de la época, el lenguaje del siglo XVI, del siglo XVII, las instituciones, saber qué era la Inquisición para poder comprender plenamente lo que está escrito en los documentos antiguos. Yo, de formación, soy historiador. Entonces, bueno, fue una de las disciplinas auxiliares de la historia que tuve que aprender desde la universidad, pero básicamente fue en el contacto directo con los documentos, con la riqueza que contienen los documentos históricos, el poder leer lo que escribieron personas que no existen ya desde hace dos, tres siglos o cinco siglos. Entonces, esta posibilidad de dialogar con el pasado de una manera directa, de tener acceso directo a estas fuentes, que no sería posible si no se tiene conocimiento de esta disciplina, de la herramienta de la paleografía. Bueno, pues básicamente al rescate de fuentes. Los documentos muchas veces han estado enterrados y olvidados en los archivos y muchas veces por la falta de esta materia, de esta disciplina que permite rescatarlos. Entonces, en la medida que la paleografía se extiende, su conocimiento se extiende a determinados sectores estudiosos, pues nos permiten rescatar esos documentos olvidados y por lo tanto enriquecer el conocimiento del pasado, de nuestro pasado. Y ya checamos la plática que tuvimos con José Félix Olmo. Él nos platicó acerca de la paleografía y ya nos dejó más claro. Debo confesar, Omar, que yo no sabía que era la paleografía. No, pero bueno, o sea, yo creo que el 90% de la gente que nos está viendo y yo creo que el otro 10% es porque estudia precisamente la carrera o la licenciatura o tiene una relación afín con este tipo de conocimientos. Pero sin embargo, es importante que lo sepamos. Mira, a lo mejor yo sé que no vamos a ser especialistas el día de mañana, pero sí por cultura general saber qué es el estudio específico de las antiguas escrituras. O bueno, más bien de la manera en que se expresaban de manera gráfica o escrita nuestros antepasados. Yo creo que eso es muy importante porque mucho tiene que ver con, por ejemplo, tratar de entender las culturas de antes y saber cómo evolucionaron de manera tan avanzada, por ejemplo, en el caso de civilizaciones como la egipcia, la romana e incluso aquí en América como la azteca o la maya o todas estas culturas que nosotros decíamos, ay, cómo teniendo el conocimiento de los astros, de ser tan específicos en las fechas, en las horas. Entonces yo creo que sí sorprende, pero yo creo que ese conocimiento se conoce a través de la interpretación de estas escrituras. Conmemorando el 20 de noviembre, ¿adivina qué trae interactivo para todos nosotros? Pues tengo entendido que una cápsula que nos hará recapacitar sobre la vida... No, bueno, mejor de la revolución, ¿verdad? Haz de cuenta, Omar, que es una cápsula en donde les vamos a presentar la vida, la historia de Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, caudillos de la revolución, Venustiano Carranza conocido como el varón de Cuatro Ciénagas y Emiliano Zapata quien realizó el plan de Ayala, pero yo no les platico más, Omar, que ellos lo chequen. Vamos a checarlo y ahorita regresamos con ustedes. Si en tu clase de historia te hablaban de Carranza y tú no sabías ni quién es o pensabas que era solo una calle o una avenida, pues te voy a dar una pequeña explicación sobre quién fue Venustiano Carranza. Este célebre personaje vino al mundo un 29 de diciembre de 1859 en la ciudad de Cuatro Ciénagas, Coahuila. Durante su vida tuvo una inmensa variedad de trabajos que muchos en la actualidad le envidiarías. Para que te quedes con el ojo cuadrado, te cuento que desempeñó labores como militar, político y un exitoso empresario mexicano. En el año de 1887, Venustiano Carranza contrajo matrimonio con Virginia Salinas y en 1910 se unió al movimiento revolucionario en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Cuando Francisco I. Madero asumió la presidencia, lo nombró ministro de guerra y marina. Después, al triunfar en el movimiento armado, Carranza fue gobernador de Coahuila y también presidente de México. Pero déjame decirte que el 23 de abril de 1920 se proclamó el Plan de Agua Prieta y en dicho plan se desconoció el gobierno de Carranza, así que tuvo que abandonar la capital. Cuando se dirigía hacia Veracruz, la noche del 21 de mayo de 1920 le tendieron una trampa y lo asesinaron en Tlaxcalal, Tongo, Puebla. Por tal motivo es que cada 21 de mayo se lleva a cabo su aniversario luctuoso. Bueno, ahora ya sabes quién fue Venustiano Carranza, cómo y cuándo murió. ¿Sabes a quién le apodaban el Atila del Sur? Si no lo sabes, pues te comento que a quién le apodaban de esa manera era a Emiliano Zapata, todo un protagonista de la Revolución Mexicana en 1910. A él se le atribuye el lema, la tierra es de quien la trabaja. Nació en Anenecuilco el 8 de agosto de 1879, hijo de Gabriel Zapata y Cleófa Salazar. La familia Zapata Salazar se mantenía de la venta y compra de animales, pero alguno de sus enemigos decía que Zapata era un bandido roba vacas y que amenazaba vidas, propiedades y a la misma civilización. Pero con el paso del tiempo el llamado roba vacas se convirtió en un héroe. Los defectos de este guerrillero quedaron olvidados cuando encarnó la lucha por la mejora de las condiciones de vida, de las clases menos favorecidas. Zapata apoyó constantemente la reforma agraria y también formuló el Plan de Ayala en 1911, que proponía devolver a los campesinos las tierras robadas por los hacendados. Y el lema que simbolizó dicho plan zapatista era Tierra y Libertad. Este líder de la Revolución Mexicana sí que se le daban las frases y los lemas, ya que a sus hijos les decía constantemente, para comer en la casa hay que sudar en el surco y en el cerro, pero no en la hacienda. Les decía eso porque él a los 16 años perdió a su madre y 11 meses después perdió a su padre. Desde ese momento Zapata empezó a ganarse por sí mismo el pan de cada día. Lamentablemente en 1919 Venustiano Carranza por medio de uno de sus fieles generales, Pablo González, tiende una trampa a Zapata y lo asesinan. Pero a pesar de ello el zapatismo sobrevivió, pues sus principios y propuestas siguen siendo hoy en día un punto de inspiración para algunos mexicanos. Y ya estamos de regreso y pudimos checar detalladamente la historia de estos dos personajes importantes de la revolución y de la historia de México, Omar. Que cabe destacar señores, Montse nos dejó miren así, con la boca abierta, al saberse miren así, a la línea, los sobrenombres de estos caudillos. Muchas gracias Montse, en serio, por estudiar, por estar bien al pendiente, por esa cultura general que te llene, que te brille en los ojos. Ay, hasta me siento contenta de venir aquí a Interactivo y por eso Interactivo les llevo esa información a su casa para que también sepan todo eso. Y más de la información que les presentamos aquí en nuestro programa es Informar TV, la agenda cultural más importante y yo creo que más completa de la televisión potosina y sobre todo de la universidad. Montse, ¿te parece si vamos a checar esta agenda? Vámonos, Omar. Ahorita regresamos. Un saludo afectuoso a nuestro público de Interactivo. Veamos ahora qué eventos tiene para ustedes la División de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En estos momentos se está llevando a cabo la gran final del 17º concurso de canto Valores Universitarios. Después de un proceso de 5 eliminatorias, solo 15 concursantes de 139 que iniciaron han logrado pasar la última etapa. Solo 3 en la categoría de Nuevos Valores y 3 en la categoría de Valores Consolidados obtendrán el reconocido y tradicional premio Valores Artísticos Universitarios, que consiste en el prestigiado reconocimiento y dinero en efectivo. Cabe señalar que la dinámica del concurso para este año cambió. Se agregó una nueva categoría, Valores Consolidados, y se otorgará el Premio del Público, donde a través de las redes sociales y la porra del día del evento, se medirá el rating de los concursantes y se premiará al más querido. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí invita a todo el público a que apoye la iniciativa y el talento de los finalistas, que independientemente de los ganadores de la gran final, todos se ya son orgullosamente valores artísticos universitarios. El próximo miércoles 23 de noviembre, en punto de las 20 horas, se presentará por segunda ocasión el concierto Música de Películas, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. La Capela Universitaria, a cargo del maestro Víctor Manuel Álvarez, y la Sinfonieta Universitaria, dirigida por el maestro Antonio Cabrero, deleitarán al público con un repertorio musical muy original. Es imposible entender el cine sin la música. Las tramas de cualquier película utilizan los ambientes musicales para exponer con toda claridad al observador lo que está pasando en la pantalla, ya sea a través de un lento y airoso tema de las cuerdas en una escena romántica, o en un épico y poderoso canto de los metales y percusiones en una escena de batalla. La música toma parte central en la experiencia cinematográfica. Y qué mejor manera de pintar estos paisajes musicales que con la voz humana, que es tan conmovedora como versátil para transportarnos en un verdadero viaje para los sentidos. En este concierto se interpretarán algunos de los temas sinfónico-corales, especialmente compuestos para la musicalización de las películas más representativas de los últimos tiempos. La música que escuchará el público permitirá trasladarlo desde las lejanas llanuras pluviales del Egipto bíblico hasta los confines de una galaxia muy lejana, pasando por las extravagancias del País de las Maravillas, por los antiguos campanarios de la Catedral de Notre-Dame, por el Monte del Destino en la Tierra Media o por las exóticas sabanas africanas, donde la capela universitaria interpretará cánticos en idiomas tan diversos como el shuahili, el latín, el hebreo y hasta el élfico. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí invita a la comunidad potosina a disfrutar de una emotiva noche donde chicos y grandes disfrutarán un collage cinematográfico a través de orquesta, capela y audiovisuales. Tenemos boletos de cortesía en el CC200, ubicado en Sierra Leona 550 y el Departamento de Arte y Cultura en Arista 475. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 826-1329. Noticias Caracombe! El Cine Club de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí continúa con su programación. Este 22 de noviembre, a través del ciclo Los Irreverentes Hermanos Cohen, en el cual se proyecta la película Sin Lugar para los Débiles. Es una adaptación de la novela No es país para viejos de Corman McCarthy, ambientada en la frontera mexicana de los años 1980. Está protagonizada por Tommy Lee Jones, Javier Bardem y Josh Brolin. El largometraje fue estrenado en Estados Unidos el 21 de noviembre de 2007. Recibió numerosos premios, entre ellos dos globos de oro, dos premios BAFTA y cuatro premios Oscar. La cita es en el Auditorio Rafael Nieto, a las 19 horas, a un costado del edificio central de la universidad. Sábados de Ópera, desde el Metropolitan de Nueva York. Temporada 2011-2012. En esta ocasión, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene el honor de invitar a usted a la proyección de Satyagraha, de Philip Glass. Esta ópera es una meditación sobre la filosofía política de Gandhi. 19 de noviembre, 12 horas. Centro Cultural Universitario Bicentenario. Agradecemos su atención y le invitamos a consultar nuestra cartelera en www.difusión.uaslp.mx y le deseamos tenga usted un excelente fin de semana. Ya estamos de regreso con ustedes después de haber checado esta agenda cultural que a través de Informar TV nos podemos enterar de todas las actividades que se van a estar llevando a cabo por parte de nuestra universidad en diversas escuelas, facultades, incluso en el patio del edificio central y diversas sedes culturales aquí en la capital potosina. Pero, Monse, nosotros ya nos estamos despidiendo el día de hoy. Ya nos vamos, Omar, pero regresamos el próximo viernes en punto de las 7 de la noche para llevarles la agenda académica, deportiva y cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosina. Les recordamos que se pueden seguir poniendo en contacto con nosotros a través de las vías de comunicación que hemos dispuesto para ustedes. La línea telefónica, ustedes ya la conocen, 826-1346, 826-1346. Nuestro correo electrónico también está bien facilito. Lo único que tienen que hacer es irse a su computadora y teclear interactivo arroba uaslp.mx mandarnos sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones, lo que quieren ver, lo que no quieren ver en nuestro programa. Por supuesto que aquí es bien recibido y también estamos integrados a las redes sociales. Así es, Omar, en Facebook y en Twitter nada más nos buscan como programa interactivo. En el caso de Facebook nos agregan como amigos y en el caso de Twitter nos siguen y pueden saber todo lo que está siendo interactivo para todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta hora de información, pero les recordamos que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 7 de la noche. Monse, vámonos. Ya nos vemos. Monse, vámonos. Monse, vámonos. Monse, vámonos. Gracias.